Bien amigos, estamos de nuevo ahorita y hoy vamos a explicar cómo se siembra agua y en qué lugar se puede sembrar agua. Algunas personas tal vez no creerán, y eso es natural, porque sabemos bien que en todo hay positivo y negativo, en la energía eléctrica tenemos la parte negativa y la parte positiva, eso sí tiene que ser. Es como tenemos también la mujer y el hombre, o sea el varón y la hembra, eso así es. Tenemos los árboles que algunos son hembras y otros son machos, así es que son dos polos opuestos que no piensan de la misma manera. Vaya tenemos este árbol, este árbol por lo general es macho, porque no echa nada. Unas cosas. Vaya, ahí tenemos, mire, esos árboles, esos árboles son de giote. Ahí tenemos el giote rojo y el giote blanco. Todos estos que se ven aquí son giotes blancos. Pero vamos a ver aquel allá, mire amigo, mire hermano, ese es giote rojo, o sea colorado como le llamamos acá. Y así es todo hermano, así es todo. Entonces por lo general, en todo hay personas que creen y otras que no creen. Entonces, pero nosotros hemos averiguado, de muchas formas, cómo sembrar agua. Y tal vez lo podemos ver, lo podemos ver pues imposible. Pero no, eso no es imposible. Todo es posible en este mundo. Fíjense que esta cuestión de sembrar agua se está llevando a cabo en Colombia, en México. Ustedes pueden averiguar eso y ustedes vean allí y busquen cómo sembrar agua para que se convenzan. En Colombia, unos señores allí han hecho siembras de agua. Vaya, cuando vemos estas partes aquí que se ven verdes, que se ven verdes, porque esto no se ve igual que allá. No se ve igual que allá, al otro lado. Esto se mira verde. Veamos para allá, no se mira lo mismo, miren. Se mira bien seco todo eso, seco, seco. Pero también se puede sembrar agua allí. También se puede sembrar agua allí. Pero vaya aquí como a razón, porque miren cómo está de verde. Y la misma el monte que el mismo sacate que hay de aquí. Ay, 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 porque ya está seco y aquí está verde. Miren. Entonces quiere decir que aquí hay humedad. Hay humedad. Que en otras partes les dicen humedales. En otras partes, no sé si en México, en Colombia o en otras partes le dicen humedales. Aquí le decimos humedad. Y les voy a explicar yo cómo es que se siembra el agua. Por ejemplo, aquí en esta parte. Miren acá. Aquí viene, tiene una pendiente para abajo. O sea, por allá, miren. Tiene una pendiente para abajo. Y aquí no hay ningún peligro al sembrar agua. Entonces para sembrar agua, se hace, por ejemplo, aquí donde están estas piedras. Veamos. Vamos a ocupar tres piedras. Miren. Y vamos a poner esta piedra acá. Vamos a poner esta otra acá. Y vamos a poner esta otra acá. Prácticamente así. De esta distancia. Y en cada punto de esos vamos a hacer un hoyo. Vamos a hacer un hueco redondito. Así de esta forma. Y vamos a hacer el otro acá. Vamos a hacer los tres huecos. Y entonces estos huecos van a llevar de fondo por lo menos un metro o uno cincuenta o uno veinticinco. Pero que sean por lo menos por acá de ancho. Los hoyos se hacen con pala. No sé cómo le dan. Llevan una pala que ella misma saca la tierra. Ella misma saca la tierra. Entonces con eso se hacen esos hoyos. Y cuando ya estamos bien convencidos de que sí podemos sacar agua acá. Vamos a sembrar árboles. Tanto alrededor. Allá. Alrededor, alrededor. Vamos a sembrar árboles. Para que esto se haga prácticamente un bosque. Un bosquecito. Para que esta agua flote más luego a la superficie. Entonces ya estamos convencidos de que sí podemos sacar agua. Entonces lo que vamos a hacer es buscar una puñada de gravilla. O sea, arena de río. Arena de río. Tiene que ser arena de río. Con piedritas así de este tamaño. De este tamaño. Bueno. Con piedritas. O pequeñas así. Pero que sea arena de río. Y entonces vamos a echar en el primer hoyo. En el primer hoyo vamos a echar una cantidad por lo menos así. De gravilla. Por lo menos así. Después de que echemos esta parte de gravilla en el hoyo. O sea, en el hueco. O en el agujero, como le queramos llamar. En la superficie le vamos a echar esto de gravilla. Cuando ya hemos echado esta parte de gravilla. Entonces le vamos a echar una libra de sal. Sal marina. Aquí para arriba. Un tanto así. Sal marina. O así. Después le vamos a poner gravilla otra vez. La misma gravilla que le echamos al principio. Cuando ya le echemos la otra parte de gravilla. Entonces le vamos a echar azúcar. Una libra de azúcar morena. Y de allí le vamos a echar gravilla otra vez. Y con esa capa de gravilla llegamos hasta arriba. Y le dejamos una parte así vacilla. Si. Entonces. Y le vamos a poner un rótulo si es posible. Acá. Un palo. Un pedazo de madera. Con un rotulito. Poniéndole la fecha en que se hizo. Y por quiénes se hizo. Y eso lo mantenemos. Y esperamos. Hay un señor en Colombia. Y eso le resultó. A los siete meses. Otro que le resultó. A los cuatro años y medio. Hace menos. Y medio. Vengustes. Hay una gran diferencia. Pero eso. Así es. Pero ellos lo hicieron con una gran fe. Y el señor que le resultó. A los cuatro. A los siete. No. A los. A los dos años. A los cuatro años. Con. Idillas. Este señor ha hecho doce proyectos. De eso. En doce partes ha. 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 Sembrado agua. Y él está. Y le está. Funcionando. Entonces. Ustedes. Vean. Métanse a YouTube. Y. Y. Pongan allí. Como. Sembrar. Agua. Y allí va a salir una señora. Una. una muchacha que es ingeniera explicándole con el señor que ha hecho los proyectos y se van a convencer de que todo se puede hacer y dijo también de que agua a donde quiera lo que pasa es que la profundidad no es la misma y por eso es que casi la mayoría no la detectan yo en varias partes yo he detectado agua pero algunas gentes no creen algo otra gente creen pero no tienen posibilidades de poder hacerlo de poder hacer un pozo allí esto es bien fácil miren es bien fácil por la razón de que y que sólo son tres huecos los que se van a hacer o sea como quien dice tres ojos el problema es que a veces uno carece de un medio de transporte para ir a traer la gravilla a otras partes a un río por allá nos costaría bastante y entonces por eso tal vez no lo haríamos no porque tenemos fe que si se puede hacer y que si puede dar buenos resultados así es que en esta día en este día pues nosotros queríamos mostrarles eso para que aprendamos y esas son cosas que que dios nos las quiere dar son oportunidades que dios nos las quiere dar para que sigamos viviendo solamente es de poner manos a la obra y tener fe eso es lo que quiere tener fe vaya el señor ese el señor ese tuvo mucha fe y hizo los huecos así mire veis y sembró el agua y ahora está corriendo el agua para abajo claro que en un plan se puede hacer también se puede se puede hacer esto pero en un plan podría ser un poco diferente porque el agua se reforza en el del opuesto y aquí así como es aquí no porque corre para abajo mire veis no hay ningún peligro mire veis vaya por ejemplo aquí que es un potrero mire veis aquí solo animales andan veis bueyes y vacas todo eso caballo aquí aquí lo que no vamos a ver son tigres veis ni leones ni ni otras cosas veis ni otros animales ni serpientes todo eso aquí no hay nada aquí lo que vamos a ver es como palos de carbón por ejemplo ese palo que está allí es de carbón mire ese se llama carbón ese palo ese árbol pues es bueno solamente para leña o para cerrar así para algún portillo así pero para otras cosas no es cierto para leña pero es una leña pero ya se sabe igual como el locote que hay en honduras así es de árbol y ven aquí para allá pues miren como se ve eso hay para allá veis hay para allá si hay agua hay agua por allá mire yo detecté agua mire por allá detecté agua veis por allá pero la gente no creen la gente pueden decir y que lo dicen pues no es el señor es que está loco la gente que está loca no es que quizás no ha almorzado bueno pero como les repito de todo a la tierra nosotros nos vamos a enojar por eso así es y si ellos dicen eso pues tienen razón bueno yo les doy la razón así es que amigos hasta aquí nos vamos a quedar ya con este videito que hemos hecho pues esperando que que les haya gustado y que nos den laiva y se suscriban a este canal que nos van a ayudar bastante y si es posible van a ayudar a otras personas aquí con el compañero pues ahorita hemos visto de que estaba bien bonito para grabar va por lo menos venimos para acá ya rato andamos caminando ya les echamos un taquito y como dice el hermano javier el viejón en méxico un saludo muy bueno para él muy caluroso él dice vamos a echar un taquito porque vamos puro para arriba entonces aquí es lo que vamos a decir nosotros vamos puro para adelante vamos haciendo vídeos para que los vean así es que ahorita pues tengan muy buenas tardes y muy agradecidos oye muy buenas tardes que dios los bendiga